¿Qué es lo que se ha hecho en el campo? De nuevo en el campo y cada vez lo hacen más productivo, justamente en ese entonces nos reunimos con la gente del INTA, con el ingeniero Héctor Varela, me acuerdo, que nos dio una gran mano para poder hacer el listado que después iba a servir como planilla de inscripción para todas estas familias y que aún hoy la seguimos usando. Este año hemos abierto la inscripción a toda la provincia de Santa Fe y también hemos cambiado de modalidad, lo hicimos a través de las redes sociales, hemos tenido más de 30 inscriptos y estamos trabajando justamente en la final para terminar de definir quién será el ganador este año, que seguramente va a ser como todos los años un momento muy emotivo de Agroactiva, uno de los más emotivos, porque creo que premiamos la esencia de lo que significa Agroactiva. Agroactiva cuenta en cada exposición con demostraciones dinámicas. Los fierros en acción son el espectáculo máximo para productores, contratistas y público en general. En este año serán para todos los gustos, generales y particulares de cada empresa. Este año las dinámicas van a estar divididas en dos tipos, las generales, organizadas con horario fijo, eso que nos permite que el público se pueda acomodar y organizar su visita general a la exposición, ya sea a la estática como a las dinámicas. Y bueno, después tenemos las dinámicas particulares, donde cada empresa puede llevar a clientes específicos que necesiten alguna acción extra comercial que ayude a su actividad comercial para hacer un trato más personalizado hacia los productores que así lo requieran. Esas dinámicas se arreglan con cada fábrica, o sea, se consultan los horarios disponibles con cada empresa y ellos lo coordinan luego con nosotros. La dinámica general, que ahí va con horario fijo, preestablecido, se van a hacer sobre enificación, sobre avena, después bueno, está la parte de semi-estacionaria, embolsado de extracción, labranza, después tenemos la siembra sobre rastrojo de soja y también tenemos la cosecha sobre cultivo de maíz, además de la pulverización y fertilización también sobre un predio especialmente acondicionado. Otro sector sumamente atractivo de la muestra es el de la aviación agrícola, que estará organizado una vez más por la Federación Argentina de Cámaras Agroaéreas, FEARCA. Se realizarán demostraciones dinámicas de pulverización y siembra y habrá vuelos de bautismo en avión, helicóptero o planeador y se realizarán los imperdibles shows de acrobacia aérea. Ese sector surgió como un espacio en el que los agroaplicadores, los pilotos, iban a mostrar los servicios que tienen para ofrecer a la producción agropecuaria, que son pulverización, siembra y combate de incendios desde el aire. Luego se fue diversificando y hoy es un atractivo para toda la familia porque ver las acrobacias aéreas que hacen los pilotos Sergio Mariña y Emanuel Astezano es impresionante. Los dibujos que hacen en el aire, se pueden hacer vuelos de bautismo en avión, en helicóptero, en planeador. Este año si el tiempo lo permite van a llevar también un globo aerostático, se pueden hacer saltos en paracaídas. Entonces es habitual ver que el público que por ahí es público más urbano, que no tiene tanto que ver con el sector agropecuario, siempre se da una vuelta por ese sector y tiene un ir y venir de gente muy interesante. Tiene un sector de capacitación también para explicar cómo es el servicio que prestan y cómo debe ser realizado, porque siempre es una actividad la fumigación aérea que está en el ojo de la tormenta y como cualquier actividad bien realizada, cumpliendo las normas vigentes, tomando las precauciones y con un Estado que controle, es muy útil para la actividad agropecuaria hoy en día.